Se fue, se fue, se fue, se fue. 5, 4, 3, 2. Estamos aquí ayudando, tratando de dar la mano por esta promoción a toda nuestra buena gente de Puerto Rico que se está reinventando. Estas Camis Goodies se reinventaron luego de la pandemia y ahora mira lo que están haciendo, Feli, mira, ponchame ahí todo lo que están haciendo. Camis Goodies surge ante la necesidad económica ya que los hermanos de Camila viajaban a los Estados Unidos a jugar voleibol con el propósito de obtener una beca universitaria. Al comenzar la pandemia vuelven a la venta con pastelillos, Cheese Dog, Drowning de todos los homens, también trabaja entre meses para actividades. La puede conseguir en ordena 402-11-56. ¡Vaya papá! ¡Chapa acá, chapa acá! Estos son los Cheese Dog. ¡Diantre! ¿Hace cuánto que yo no me como un Cheese Dog? Yo me lo comí en la escuela. ¡Vetele, hermano! ¿Tú te acuerdas de los Cheese Dog? ¡Qué rico! ¡El Cheese Dog, Diantre! Voy para allá. Yo conocí el Cheese Dog aquí en Puerto Rico. Esto es un clásico de Puerto Rico. Soy súper fan. Tiene el Hot Dog adentro y con queso. Diantre, se me hizo la boca agua. ¿Están fritos de ahora mismo? ¿Están fritos de ahora mismo? ¡Ay, qué rico! Yo me lo voy a comer. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido. ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guárdame uno! ¡Guárdame uno! ¡Cámbale Scooby! ¡Eh, eh, eh, eh!